Hola, soy Sofía Márquez. Hoy exploraremos cómo el estilo Japandi está transformando el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores. Japandi no es solo un estilo, es una filosofía que equilibra la funcionalidad escandinava con la elegancia japonesa. Para arquitectos y diseñadores, Japandi ofrece un mundo de maderas naturales, tonos tierra y texturas que aportan calidez y sofisticación. Veamos cómo este estilo se adapta perfectamente a diferentes espacios, desde lo residencial hasta lo comercial, añadiendo serenidad y una elegancia moderna. Integrar Japandi en sus proyectos puede variar desde la selección de materiales hasta el diseño completo de un espacio con esta filosofía. Atrévanse a impresionar con la sofisticación del estilo Japandi. Visiten nuestro sitio web para más inspiración. Soy Sofía Márquez, hasta la próxima. ¡Gracias!